¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo lo que soy es un nostalgico de mierda. ¡Qué decadente! Sí, una vana que de tanto de caer se fue a la mierda. ¡Viva tu vida, cojones! ¡Vívela! ¿Y ya investigaste quién soy yo? ¿Pero por qué yo? A lo mejor es tu destino, condi.